hola chicas bienvenidos al canal hoy tenemos un tutorial muy chulo que espero que os guste dos cartones de 11 x 14 centímetros y 6 de medio centímetro por 14 centímetros bueno con una hoja de papel decorado bueno estoy utilizando la colección tempo de dunaon que me parece un espectáculo y bueno pues con una hoja vamos a encuadernar hacer las tapas directamente con una hojita vale voy a forrar por un lado luego le voy a dar la vuelta y lo voy a tapar por otro me apetecía mucho hacer este tipo de encuadernación y además que fuera todo por fuera y por dentro igual además este papel es uno de mis favoritos y bueno pues me apetecía y creo que ha quedado un resultado muy muy chulo ya lo iréis viendo bueno pues nada simplemente estoy poniendo cinta de doble cara sabéis que me gusta trabajar con cinta de doble cara porque no moja el papel a mí me funciona muy muy bien yo no he tenido problemas nunca de que se despegue nada ni que se me ponga nada amarillo ni nada de nada entonces pues hasta que no me pase algo así pues de momento seguiré trabajando con ella tengo que decir que la cinta doble cara que suelo utilizar es buena desde calidad y la verdad que tengo álbumes de hace muchos años como nuevos pues nada estoy utilizando la regla para para que se quede todo recto la regla te es horno maravilla yo os la recomiendo ayuda un montón y pues nada lo que he hecho es dejar pues un centímetro y un centímetro coma dos más menos a cada lado o un poquito más y luego el centro pues nada hay que ubicar todas esas varitas que veis tenéis que poner una al lado otra y así dejando entre medias medio centímetro este tipo de lomo y de formato me gusta mucho creo que le aporta una flexibilidad y que se puede quedar luego cuadrado si engorda mucho el álbum y no ha pasado nada pero tiene una flexibilidad que me gusta mucho más que quizá poner el lomo como siempre no entero esto nos da muchísimo más juego no entero 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 de detrás para que termine de pegar bien y ahora con la plegadera, con mucho cuidado y delicadeza porque si nos pasamos pues se puede se puede terminar rompiendo el papel y es una verdadera pena con la parte de detrás de la plegadera o si tenéis otro tipo de plegadera, no lo sé, bueno, yo tengo de estas, que si las tenéis está muy bien para esto si no pues con la parte de atrás de un buril, no sé pero con algo más bien redondito, no metáis nunca la punta, vale, y pues nada, voy a marcar un poquito todas las líneas porque, bueno, lo podéis dejar sin marcar pero a mí me gusta mucho que se note ese marcadito, es lo que le da ahí el punto chulo y Gracias por ver el video. Ahora vamos a doblar. Tenemos que doblar ese cachito primero y así se lo dejamos ya zanjado. Lo encuadernamos exactamente igual que cuando encuadernamos el lado ese que nos toca. La diferencia es que el otro lado tiene papel para tapar toda la superficie, entonces hay que gestionarlo de otra manera, pero nada que no se pueda hacer. Bien, pues ahora vamos a ir dando forma, ¿vale? Por el otro lado, ¿veis? Así. Le damos, le marcamos. Volvemos a marcar todo eso, ¿vale? Un poquito, con mucho amor. Pero con decisión, ¿vale? Que tampoco hay que hacerlo con miedo, pero sí con respeto. Bueno, pegamento, parte de abajo, bien. Y también por las tiritas. No os olvidéis de ellas porque si no luego se quedan despegadas y no queda bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora sí, doblamos la otra parte entera. Tenemos que doblarlo muy bien, que se quede todo bien estiradito, ¿vale? Que no queden bolsas ni nada. Y hacemos lo mismo por el otro lado, le vamos a marcar todas, aunque luego lo vamos a pegar, pero está bien que le marquemos ya un poquito. Tengo ahí un poquito de algo que se había quedado pegado. Lo voy a quitar antes de que se quede muy adherido y ya luego no tenga solución. Vale, seguimos. Vemos que esté todo bien estiradito. Y ahora, este cachito que nos sobra, como veis, veis que nos sobra un cacho, pues eso hay que cortarlo. Lo voy a marcar, lo podéis hacer marcándolo con lápiz y cortándolo luego abierto. Si no lo hacéis con cuidado, podéis llevaros el papel que ya está pegado en el cartón. Vale, lo podéis arrastrar. Entonces, yo lo estoy haciendo muy despacio. ¿Veis? Ya está. ¿Veis? Tener porque ahí se puede cortar. Si no tenéis cuidado, el cúter puede rozar y llevarse todo el papel. Y entonces ya nos la hemos cargado. Vale, una vez que tengo ya la línea un poquito marcada, pues lo que hago es que termino de rematarla ya con ello abierto. Y ya está, ya lo tendríamos. Bien, ahora vamos a eliminar la solapa de la parte de abajo. Dejamos la de arriba para encuadernar y la de abajo la retiramos. Hay que intentar no pegarse mucho y dejar un poquito de separación para que luego cuando cerremos, pues no, acordaros de las esquinas, ¿vale? Que no se vean. De todas formas, yo luego, por si acaso, voy a hacer una cosita que luego lo vais a ver para que si se viera un poquito el cartón, no se vea el cartón forrado con papel. Pero bueno, eso luego lo veis. Esto no habría que hacerlo al ras, ¿vale? Yo en esta ocasión lo he hecho así y por eso luego tengo que rematar las esquinas. Pero si le dejáis dos milímetros más abajo del cartón a la tira que cortáis, o sea, a la tira que dejáis, ¿veis? En vez de cortar hasta el ras, habría que dejar un poquito antes. Para luego ese poquito rematar. Pero bueno, yo no lo hice, lo hice al ras y tampoco pasa nada porque hacemos esto que os digo y se ha quedado perfecto. Y bueno, pues vamos cerrando las solapitas y vamos tapándolo todo, o sea, vamos cerrándolo con pegamento. Pues como encuadernamos normalmente los lados así. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? Bueno, yo por si acaso, en esas esquinitas, si lo hubiera dejado un poquito más y como os digo, que podéis hacerlo, si lo estáis haciendo, así os evitáis este paso. Pero bueno, cogemos ese hilito que habéis visto, o sea, tira muy finita, muy finita. O sea, pues tiene un milímetro o milímetro y medio lo que tenga el cartón, o dos, no me acuerdo bien. Pero bueno, el grosor del cartón es lo que tenéis que cortar de tira de papel, ¿vale? Y nada, pues yo lo estoy pegando. Y así, cuando cierre, si hubiera quedado un poquito sin, que luego, la verdad es que en un lado se ve un pelín, pero en el otro no se ve nada. Entonces, bueno, pues como a modo de salvación, por si acaso. Y lo hacemos en los dos lados. Bueno, y os dejo con el proceso que vayáis viendo, pues bueno, esto simplemente ya es terminar de cerrar todo. Hay que poner pegamento, o cinta doble cara, lo que vayáis a usar, en toda la superficie de cartón, incluida las varitas. Eso es muy importante. Yo lo que hago es poner cinta doble cara en los dos grandes, y en las varitas lo que hago es poner pegamento por encima, como he hecho anteriormente. Y así, pues yo he hecho también, pues bueno, vamos a llevar pegamento por encima. Gracias por ver el video. 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 Y hacemos que se encuentre con el pliegue. Gracias por ver el video. Y ya está. 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 cositas, cerrando cositas para que vayáis. Ahí hay que poner un hilito de pegamento que lo que va a hacer es cerrar una página con otra y nos va a quedar dentro un bolsillo. La otra solapa que queda es una solapa. Bien, pues ahora en el lomito, veis que tenemos el bolsillo que dejamos abierto por arriba y por abajo para lo que pueda venir bien. Y ahora en el lomo vamos a ponerle otras páginas. Bueno, empezamos. Un papel decorado de 30 centímetros por 14,9. Yo he escogido ese de las mochilitas que me encanta. Bueno, mochilas, cámaras, ramitas, es muy chulo. Y tiene un color. Bueno, y tenemos que plegarle a 1, a 8, a 15, a 16 y a 23. Esto es otra estructura ya creada, ¿vale? Que tenemos que dejar así para luego pegar ahí. Bueno, ahora lo veis. Necesitamos otro papel decorado de 18,5 x 14,9. 14,9 que es lo que tiene el otro. Y le vamos a hacer unos pliegues a 1,5 y 10 centímetros. El 1,5 es la pestaña, 10 centímetros es lo que une las dos páginas para que quede también otro bolsillo. Bueno, pues vamos a pegar primero la pestaña que nos sobra. Esta la tenemos que pegar justo al lado de la primera página, ¿vale? En el lobo. Vamos bien de pegamento. Últimamente se me atasca un poco este bote, no sé por qué. Porque me encanta, pero no sé por qué se atasca. Vale, bueno, pues ahora ponemos, ¿veis? Al ladito, ¿vale? pegadita a esa página, que es la separación, pero he querido que sea con papel decorado y queda súper chulo porque luego parece que continúa y queda muy guay. Bien, pues ya tenemos pegadita la primera. Vale. ¿Veis? Queda súper bonito porque la página se integra con la pestaña y me gusta mucho. Bueno, ahora vamos a poner pegamento, un hilito de pegamento, ¿vale? No mucho, un hilito porque eso va a ser, vamos a cerrar la primera página. Tener cuidado de no saliros y bueno, que sea fino, ¿vale? Y ahora cerramos la primera, ¿vale? Unimos la primera. Lo que continúa es el lomo. Es otro lomito, es otra carreterita que ahora hay que poner pegamento sobre ella y pegarla en la estructura. Bueno, ahora lo vais a ver. Lo voy adelantando a los acontecimientos. Vale, una vez que ya está pegadito, ¿veis? Tenemos la primera página y ahora hay que poner pegamento en ese lomo para que se quede pegado, ¿veis? Y haga lo que tiene que hacer para que quede la estructura chula. Vale. Ponemos pegamento y un hilo de pegamento en el otro. Bueno, primero, primero es el hilo de pegamento para unirla a la otra, ¿vale? Y luego ya ponemos pegamento en la pestaña que nos queda. Es que se queda todo por ahí fuera. Le ponemos bien de pegamento y pues le damos con la plegadera para que se quede bien sujeto. Este tipo de plegaderas que son de WeR, que vienen con las tablas de plegado y las máquinas y eso está muy bien porque tiene su redondito y la verdad que está guay para este tipo de cosas, ¿veis? Ya tenemos la estructura pegada. Y ahora vamos con la siguiente, que es esta. Tiene una pestaña solamente y luego lo otro es para unir. Vale, pues la vamos a pegar justo al ladito, ¿veis? Y luego nos quedaría así. Vale, pues primero hilo de pegamento para unir las dos pestañas, o sea, las dos partes y crear el bolsillo. Como veis, no pongo pegamento nada más que en un lado, no cierro por abajo porque luego puede ser que me venga bien. Para cerrarlo luego siempre hay tiempo. Y ahora ya ponemos pegamento en nuestra pestaña en la que vamos a poner para unir como encuadernación. Y la ponemos en su sitio, bien rectita, tiene que ir todo pegadito, ¿vale? Porque que no queden huecos, porque eso tiene que quedar así todo unido y que dé continuidad. Bueno, pues ya tenemos construida toda la estructura, todas las páginas. Ahora solo quedaría pues ya poner el papel decorado y decorar con fotografías o con lo que vayamos a hacer. Yo lo he documentado todo, le he puesto fotografías y no os voy a enseñar el proceso, pero sí os voy a enseñar todo el álbum terminadito para que veáis pues cómo hacerlo y tener inspiración. Bueno, ya tengo todos los papeles decorados para poder ir decorándolo todo. Así que nada, ahora ya os muestro cómo ha quedado todo, cómo lo vamos a poner el álbum en nuestras tapas y cierre y alguna cosita más, ¿vale? Así que nada, voy a prepararlo todo y ahora continuamos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado con las fotos. Primero os voy a contar cómo poner el álbum ahora en su sitio y luego ya os lo enseño todo, ¿vale? Bueno, el álbum va aquí encima, como ya sabíais. He creado este acetato para ponérselo así, ¿vale? Vean qué chulo queda. Una página más. El acetato tiene 15,5 por 11 centímetros y lo vamos a plegar a 2 y a 6 centímetros para crear ese lomito y esa pestaña para unirlo por detrás. Ese es el cierre y tiene 9,5 por 5,5 centímetros. Lo plegamos a 1 y a 5,5. A 1 y a 5,5. Y bueno, pues esto va donde va el acetato, pues justo primero el acetato y luego va el cierre. Vale, esta tarjetita que he dejado aquí con fotos es donde va a entrar nuestro cierre para quedarse ahí, ¿vale? Entonces, vamos a poner cinta de doble cara a toda la parte de detrás, ¿vale? Del álbum donde vamos luego a unir al otro lado. Vamos a ponerle bien el pegamento. Bien, y ahora, pues nada, ponemos centradito, ¿vale? El acetato. Tiene que ir centrado porque va acorde con la otra foto que he puesto. Vale, pues hacemos la misma operación ahora con el cierre. Igual, centradito, pero más bien tirando un poquito más hacia abajo que hacia arriba. Y ahora, pues nada, ponemos el cierre. Y ahora ha llegado el gran momento. Vamos a pegar el álbum en su sitio. Vamos a pegar el álbum en su sitio. Bueno, alinearlo bien, ¿vale? Tiene que quedar justo al ras, bien alineado. Una vez que lo tengas cuadrado ya podéis soltar, terminar de colocar. Como veis, le he puesto pegamento. Aparte de la cinta de doble cara, le he puesto pegamento. Para poder maniobrar y poder, y aparte que el pegamento para este tipo de cosas, para una estructura tan fuerte, me gusta más que solamente cinta de doble cara. La cinta de doble cara es más para poner las páginas y las fotos y todo eso. Bueno, lo doy un poquito para que quede bien sujeto, darle un ratito, ser cariñosos e insistir un poquito para que eso quede pegadito. Bueno, pues vamos con lo último que ya es el cierre. Yo voy a poner ahí esto y tiene que entrar por la parte de atrás. Entonces, ya lo pongo así boca abajo, cojo la medida, ¿vale? No va al ras, va un poquito más dentro de la etiqueta, ¿vale? No entra del todo. Entonces, voy a poner pegamento. Una vez que lo tengo cuadrado, pongo pegamento alrededor y dejo sin pegamento donde va a entrar el cierre. ¿Vale? Y luego, pues ya, pues lo pegamos. Ahora lo vais a ver. Bueno, como veis, lo presento bajo la tapa un poquito a poco, con cuidado porque el acetato se mueve y nos mueve todo. Entonces, una vez que lo tengamos claro, le damos para abajo. Entonces, ya se queda pegada la tarjeta y ahora ya, pues la terminamos de poner recta y todas estas cositas. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos cierre, ya lo tenemos todo. Ha quedado un álbum, de verdad, que me encanta. Es que me gusta mucho, mucho. Estoy por hacer otros dos más, una cajita y meter tres tomos. O sea, es que como que lo veo. Pero bueno, ya os iré contando si me animo a hacerlo. Vale, voy a enseñaros el resultado final, ¿vale? Voy a enseñaros el resultado final. He puesto esa frase, magnífico, es un puffy. Y bueno, pues detrás he puesto un aspersan, poco más. Sabéis que no soy muy de meter muchas cosas en las portadas. Soy más de interior que de exterior. Entonces, bueno, pues algo sencillo que diga lo que es. Y bueno, pues voy a enseñaros ya, dejo que veáis, pues bueno, las fotos que he puesto. Ahí he aprovechado, he puesto un vellum. O sea, un acetato, que es chulísimo. Bueno, me gusta utilizar los puffy, ¿ves? Para hacer los cierres. Creo que están, bueno, este desplegable me encanta. Y bueno, ya os contaré un día algo de este desplegable. Que tiene su puntito, ¿eh? Aunque parece fácil. Ahí he puesto un cierre con cordel, que también quedan muy chulos. Ahí he hecho un abanico a la inversa. En vez de parar de arriba hacia abajo. De abajo. O sea, de arriba. Bueno. Bueno, vosotras me entendéis. Que me trabo. Y bueno, pues como veis, fotitos. Lo que son todas estrechitas. Así para darle un toque especial. Y bueno, el cierre, pues es, pues eso. Lo que veis ahí. Un label que abraza la estructura. Ahí le he puesto dos fotitos también. He ido decorando con transferibles, con puffy. He sacado fotos más pequeñas, más grandes. Bueno. Pues lo que me gusta a mí. Que haya variedad. Mirad que chula queda la estructura, chicos. Queda de verdad. Estoy súper contenta con esta estructura. La voy a utilizar un montón. Ahí debajo tenemos otra foto. Y he vuelto a utilizar los puffy como cierre. Ahí tenéis otra foto detrás. Esta estructura es súper fácil de hacer. Eso que acabáis de ver de las fotos es muy facilito también. Y bueno, pues fotos más grandes. Aquí ya más cuadraditas. Y bueno, pues. Pues esto sería todo. Espero que os haya gustado. Que hayáis aprendido. Que os haya inspirado. Y que os animéis a hacerlo. Porque creo que es un proyecto muy sencillito. Mirad, por aquí también he puesto unas fotitos. Es muy sencillito de hacer. Y bueno, pues tenéis una casula del tiempo maravillosa. Maravillosa para disfrutar en cada ratito que queráis. Cómoda de ver. Original. Bueno. Pues eso. Que me despido. Voy a poner unas pinzas porque todavía está un poco mojaete. Y bueno, como yo soy muy ansiosa. Ya os lo quería enseñar. Pero bueno, lo voy a poner para que se refuerce. Y nada. Que me despido. Que muchas gracias por estar aquí. Y nos vamos viendo. Chao. Chao.